Gente, aquí, abajo, porque tú... Sí, tíraselas, tíraselas, amor Ay, no, ¿quién me va a bajar? Ay, ese fue, creo, con una coronita, ¿no? ¿Dónde? Dios mío, mi coronita Te la van al patrón No, espera No, ya se... Aquí hay uno, eh, cuidado Uy Nooo Está en tiro el que... Ey, aquí adentro Sí, sí, ya le voy a quitar el escudo del perro Qué pedo, sí lo mató ahora, wey Ya, ya, ya La madre No, no, no Cuando puedan Cuando puedan Está en tiro, eh, está en tiro Ah, ya lo habillentaron Wey, no más Vienen cayendo uno acá Espérate Espérate, espérate Ayuda, ayúdale 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 Hasta la próxima No, no, no No, no, no No, no No, no No, no